Tengo algo que contarte. La gestión de Javier Milei, marcada por el fracaso y la incompetencia, ha llevado al país argentino a un estado de desesperación y desigualdad sin precedentes, en donde Cristina Fernández de Kirchner no ha sido indiferente a él, sumándose a la lista de críticos del pésimo mandato del libertario. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Lo puso en su sitio. La reaparición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la escena política argentina está dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, la exmandataria ha enfilado sus cañones a Javier Milei. ¿El motivo? El preocupante nivel de pobreza que hay en el país. Sin embargo, Milei no ha sido el único derechista que se enfrentó a estas críticas, ya que su compinche Mauricio Macri también fue víctima de los datos demoledores que fueron expuestos por Cristina. ¿Qué fue lo que dijo la expresidenta que tanto alborotó a la derecha argentina? Los detalles a continuación. Con datos a la mano, la exlíder de Argentina optó por manifestarse respecto al trabajo de Javier Milei, mostrando su total descontento con los lamentables resultados que está teniendo, haciendo incluso comparaciones de impacto con otros mandatos. En el ojo de la tormenta. Así se encuentra Milei, luego de que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, haya remetido duramente contra su gobierno, además del de Mauricio Macri, señalándolos como responsables del crecimiento alarmante de la pobreza en el país. Sus comentarios surgieron en respuesta a los resultados contundentes de un estudio presentado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que proyecta una tasa de pobreza del 57,4% de la población para enero de 2024, superando el índice registrado hace dos décadas. Pero, además de estos datos alarmantes, la molestia de Fernández se evidenció también debido a los comentarios del mandatario de ultraderecha, quien no dudó en etiquetar estos resultados como la herencia de la casta. Al mirar el gráfico, estaríamos viendo como, a partir del año 2018, con endeudamiento en dólares y regreso al FMI de la mano de Macri, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida, así mencionó la ex líder de Argentina acerca del estudio realizado. En esta misma línea de pensamiento, la ex mandataria y ex vicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández, afirmó con contundencia. La realidad que evidencia este estudio es que hoy nos encontramos en una situación peor que en el año 2004, esto haciendo referencia al momento en que asumió la presidencia el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Y es que los datos indican que desde 2004 el índice de pobreza experimentó una disminución gradual hasta alcanzar el 25,9% en 2011, para luego, tras ciertos vaivenes, incrementarse nuevamente de manera significativa a partir de 2017 durante el gobierno del conservador Macri. En este contexto, la ex mandataria agregó con preocupación, la verdadera tragedia es que no están jugando un simple juego de mesa, sino que están manipulando la situación socioeconómica de todos los argentinos. Ante esto, es evidente que estos números desoladores representan un revés significativo para Javier Milley, quien ha tratado de presentarse como un agente del cambio y la renovación política en la nación sudamericana. Tras esto, la desconfianza hacia Javier Milley ha continuado aumentando, dejando en evidencia el completo fracaso que está teniendo el líder de ultraderecha, quien está más cerca de dejar un legado marcado por la humillación en vez de ser recordado por aquellos actos prometedores que algún día expuso que iba a cumplir. Sin embargo, la realidad implacable demuestra que, por más que intente ocultarlo, su gestión está fracasando rotundamente en abordar los problemas fundamentales que aquejan a la sociedad argentina. Si bien el estudio no proporciona datos definitivos para el año pasado, proyecta que la tasa de pobreza habría alcanzado un preocupante 49,5% a finales de diciembre tras la implementación del agresivo plan de ajuste impulsado por Milley. Esta misma proyección sugiere que para enero de 2024 la pobreza habría ascendido al alarmante 57,4%. Además, el plan de Milley contempla medidas drásticas como una fuerte devaluación y recortes en los subsidios al transporte y la energía, medidas que están exacerbando la ya elevada inflación, la cual impacta de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables. Asimismo, recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que el país registró en enero una inflación del 20,6%, acumulando un preocupante 254,2% interanual. Y a pesar de estos datos alarmantes, el gobierno de Javier Milley se ha apresurado a deslindar responsabilidades, argumentando que la situación actual es una herencia de administraciones anteriores. Sin embargo, esta retórica es insuficiente para ocultar el hecho de que las políticas implementadas por Milley han demostrado ser ineficaces e incluso perjudiciales para la economía y el bienestar de los ciudadanos argentinos. Y es que, más allá de sus promesas de cambio y renovación, su gestión ha exacerbado los problemas estructurales del país, sumiendo a una parte considerable de la población en la miseria y la incertidumbre. Además, la creciente ola de críticas hacia Milley no se limita únicamente a los sectores políticos adversarios, sino que también proviene de aquellos que alguna vez respaldaron su visión y formaron parte de su equipo. Incluso desde dentro de su propio círculo surgen voces disidentes que cuestionan su liderazgo y su capacidad para enfrentar los desafíos actuales de Argentina, que están causando gran preocupación a cada uno de los ciudadanos. No obstante, en lugar de implementar políticas efectivas que impulsen el desarrollo económico y social, sus acciones parecen estar exacerbando los problemas existentes y generando nuevas dificultades para el pueblo argentino. Así, la falta de resultados tangibles bajo el liderazgo de Javier Milley está generando descontento no solo entre sus detractores políticos, sino también entre aquellos que alguna vez creyeron en su visión de cambio. De esta manera, las críticas formuladas por Fernández de Kirchner representan un golpe significativo para Milley y su administración, pues no solo reflejan la preocupación generalizada por el aumento de la pobreza, sino que también resaltan la creciente percepción de que su liderazgo no está a la altura de los desafíos que afrenta Argentina en la actualidad. Por lo tanto, si Milley no logra revertir esta tendencia y demostrar resultados concretos en el corto plazo, es probable que su credibilidad y apoyo político sigan erosionándose, dejando un vacío aún mayor en el panorama político del país. Mientras tanto, el futuro de Argentina continúa en juego, por lo que es imperativo que se adopten medidas efectivas y responsables para revertir esta tendencia preocupante, en donde el liderazgo honesto, comprometido y capaz de tomar decisiones difíciles en beneficio del pueblo argentino se haga presente. Ahora bien, ¿será Milley capaz de lograr ello? Pues ya lo veremos. Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es Prensa Alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Dociergeopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la academia, pues es un doctor en ciencias políticas y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación, un hombre apasionado de la patria grande. Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido, el doctor Bior. De hecho, vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso, mi querido amigo. Tupananchi Scama. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scama. Voz de la Patria Grande.